Acabo de descubrir uno de los parques más curiosos de todo Aragón. ¡Fua! Te va a gustar. En este parque se encuentran ubicados un montón de cromlets por toda la zona que te evocan a la Escocia de siglo XVIII. Y se puede ir paseando tranquilamente por aquí, como veis, que poco a poco te vas encaminando en distintos cromlets. Uno de sal, uno de piedras de mármol, uno de piedras calizas... Nada, increíble. Y ya, si te apetece hacerlo más interactivo, tenemos un juego de la boca aquí, que podrás jugar un poco con la familia, con los amigos. Y, por último, tenemos un laberinto en la parte de atrás, que cuidado, a ver quién hace el récord.